Vaya que eres puntual Max Es que tuve unos problemas, pero ya están resueltos Como sea, debemos irnos ya, llegaremos tarde y no estoy de humor para eso De acuerdo, subamos al coche Para serte sincero, yo tampoco se como Pero ya da igual, lo cagado cagado está Amigo, tampoco significa que seamos tan pesimistas Lo intento, pero aún no puedo creer que le estemos pasando armas a los sindaco Yo tampoco me lo puedo creer, pero así es la vida Jack, jodes, te joden Y que lo digas Oye Max, siempre te he querido preguntar algo ¿Qué necesitas Jack? ¿Qué pasó con Rafael? Digo, si no te sientes cómodo de hablar del tema yo No, no, no pasa nada, te lo diré Todo ocurrió en el 2008 con una pandilla Se llamaban los Grove Street, ellos asesinaron a Rafael por confundir Puta madre Max, eso suena terrible amigo No, ¿cuál era? Rafael tenía 18 en ese entonces, acababa de cobrar por primera vez Yo fui a recogerlo, y me pidió que lo llevase a una tienda para comprar algo Era un regalo para su madre, pero un auto se detuvo frente a nosotros Entonces unos sujetos encapuchados se bajaron del auto y nos dispararon Yo quedé inconsciente, pero Rafael no corrió con la misma suerte, dos horas después murió Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, sus padres me culparon por ello Esa si es una desgracia, pero ¿sabes algo? En la vida se sale adelante superándose Lo sé, hace un tiempo que ya lo superé Bien, ya estamos aquí, disculpen la demora Estas no son horas de llegar a eso Sí, lo siento mucho, es que hubieron complicaciones a la hora de salir Las armas están en la camioneta, ¿verdad? ¿Puede ir a comprobar por usted, Miss? Está bien, muchachos, no quíenlo junto con el gorro ¿Qué? No, esperen Mierda, Max No se me acerquen, hijos de puta No se me... Jack? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde mierda estoy? Ah, ya te has despertado bien, escucha No le hemos hecho nada a tu amigo, él está bien ¿Qué quieren de mí? Estás aquí únicamente para trabajar para mí, me gusta tu forma de hacer las cosas ¿Y qué voy a obtener como recompensa? Ya deberías saberlo, en fin, te daré algo fácil para comenzar Uno de mis hombres te llevará hasta cierto lugar, tendrás que asesinar a alguien ¿Me estás jo? ¿Me estás respondiendo? Hora de trabajar, puto vago Ah, ya veo Ve al estacionamiento cerca de la comisaría ¿Algunos centímetros más tarde? Hay un arma en el maletero, ten cuidado y buena suerte Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Unos momentos después ¿Estás buscando a Leonardo? Déjame decirte que no está aquí ¿Y dónde fue que se metió? Viaje de negocios, en fin, me pidió que te diera un encargo ¿Un encargo? ¿Ya me tomó como su perro de tareas? Deja de quejarte, tienes un gran potencial, pero lo entumeces con tus idioteses Está bien, lo que tú digas, ahora que quiera Leonardo Escucha, la mafia rival, los Leone, piensan mudarse a San Andreas Pero no le vamos a permitir esa mierda, dos pueden jugar el mismo juego Ok, muy bonita la historia, pero ¿qué pinto yo en toda esta mierda? Cállate la puta boca y presta atención, ¿vale? Los Leone están repartiéndole su asquerosa mercancía a nuestros clientes Lo que tienes que hacer, es infiltrarte en donde tienen los vehículos, y destruirlos Así de fácil, venga, a trabajar, esos coches no explotarán solos ¿Quién al habla? Soy yo, te estaré llamando para avisarte de la posición de las camionetas Ah bueno, ¿y cómo te llamas? No es momento para que sepas mi nombre, solo haz lo que tienes que hacer La primera camioneta está en el Casino Caligla Y te digo desde ya que las camionetas van bien protegidas Suerte capullo Pero no, ¿qué te voy a hacer? Ahora esta en el Tamu Gracias por ver el video. ¿Algunos centímetros más tarde? 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 En un buen apretón, ¿qué me dices de ti? Nada, cuando desperté estaba tirado en un callejón en San Fierro. Bueno, tengo que dejarte Jack, tengo asuntos que atender. Adiós Max, cuídate. ¿Algunos centímetros más tarde? 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 ¿Algunos centímetros más tarde?